Hola, ¿qué tal? Yo soy Concepción Quintana y me da gusto que esté con nosotros en Informativo Guaz, el programa que busca llevar a usted logros y avances de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Iniciamos. En una gran fiesta deportiva se convirtió la inauguración de la Universidad 2017, en donde el rector con ologio guerraliera dio la bienvenida a deportistas de estados como Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora y desde luego Sinaloa. Con música de banda y bailes folclóricos combinados en un ambiente de fiesta, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la Universidad Regional Guaz 2017 en el estadio de béisbol de Ciudad Universitaria, donde deportistas destacados de cuatro estados buscan su pase a la competencia nacional más importante de la educación superior en el país, la Universidad Nacional. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Elojo Guerraliera, dio el mensaje de bienvenida a este evento que organiza el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, Conde, y que este año tiene como sede a la Casa Rosalina. Son ustedes ciudadanos que han sabido transformar los sueños en metas, que han puesto su corazón en lo que hacen para superar cualquier obstáculo y demostrarle al mundo de qué están hechos. Tengo la certeza de que cada institución está perfectamente representada en cada uno de ustedes y que todos entregarán aquí el máximo de sus capacidades. Por ello me resulta especialmente grato brindar a todos la más cordial de las bienvenidas, haciendo votos por el deporte, por ustedes y por sus triunfos. La Universidad Regional Guaz 2017 fue inaugurada por el Secretario General Ejecutivo del Conde, doctor Manuel Alan Merodio Reza. La ceremonia de inauguración contó con la presencia de destacados deportistas de la Máxima Casa de Estudios Sinaloenses, como son César Ramírez, quien hizo el juramento deportivo. La antorcha inició el camino rumbo al pebetero en las manos del atleta y velocista César Ramírez, quien la pasó a Rodolfo Lombardo Antiveros para recorrer otro tramo del estadio y llegar a las manos de Juan Ramón Virgen. Finalmente culminar con Itzelman Jarrés, quien encendió el pebetero con la llama deportiva. El espectáculo que hizo lucir este gran evento deportivo corrió a cargo de los grupos de danza de las unidades académicas preparatoria Rafael Buel Natenorio y Augusto César Sandino y de la Banda Sinfónica de la Escuela de Música de la UAS, Universidad Autónoma de Sinaloa. Sin lugar a dudas, en esta universidad regional saldrán muchos pases para la nacional. Y en otro orden de ideas, la UAS dio como plazo este viernes para concluir el proceso de preinscripciones. La Universidad Autónoma de Sinaloa otorgará un plazo de cinco días a los 17,791 jóvenes que obtuvieron una ficha de preinscripción para ingresar a esta casa de estudios y que a la fecha no han complementado el proceso para tener derecho a presentar el examen Ceneval programado para el día 13 de mayo del año en curso. El anuncio al respecto lo hizo el doctor Juan Eulogio Guerrallero, rector de la UAS, en reunión con integrantes de la Comisión Institucional de Admisión. Estaremos dando desde hoy lunes 27 al viernes 31 para que estas fichas que no han sido complementadas en su trámite se hagan. Que terminen el procedimiento y llamamos a los padres que estén muy pendientes, que verifiquen que sus hijos ya obtuvieron su ficha, pagaron en el banco, se registraron en Ceneval y acudieron a las unidades académicas. En la reunión de la Comisión Institucional de Admisión, el rector de la UAS informó que de 60 mil fichas de preinscripción que se ofertaron al principio, se tiene establecido que en 17,791 casos, 12,551 del nivel superior y 5,240 del nivel medio superior, los aspirantes no han complementado el procedimiento. El rector señaló que una vez que se finiquite este plazo, la Comisión Institucional de Admisión analizará el comportamiento que se presente para proceder a ofertar las fichas que queden en las diferentes unidades académicas del nivel medio superior y superior. Con imágenes de Daniel Labrada, Alberto Morones, Paninformativo UAS. Aquí el llamado a los padres de familia a que orienten a sus hijos a que continúen con este proceso de preinscripción, de lo contrario perderán su lugar dentro de la universidad. Y en otro orden de ideas, la UAS se suma a la campaña nacional contra la erradicación de la rabia canina y de gatos. La Universidad Autónoma de Sinaloa suma esfuerzos con la Secretaría de Salud Estatal en la realización de la primera Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2017, que se desarrolla del 23 de marzo y concluirá el 1 de abril. Presente en la ceremonia protocolaria de estas jornadas, el rector Juan Eulogio Guerraliera dijo que es muy importante este tipo de estrategias, pero aún más el grado de responsabilidad que la sociedad, las familias y los individuos deben asumir al tener alguna mascota en casa. Debemos de entender que no solo hay que verlo como un juguete o un compañero, sino que es alguien que tiene vida, no es un ser insensible, desechable, inocuo, es un animal que debe de tener un medio ambiente muy ubicado, este debe de estar sano y debe de recibir un trato digno. Hay todos unos puntos que tienen que ver con el bienestar animal y que es lo que nosotros estamos obligados a implementar al tener una mascota. Por su parte, el doctor César Augusto Rivas González, subsecretario de Atención Médica del Gobierno Estatal y en representación del secretario de Salud de Sinaloa, Alfredo Román Mecina, dijo que se iniciaron las actividades con el objetivo de vacunar cerca de 300.000 animales en los 18 municipios donde participan 600 trabajadores coordinados entre la dependencia y la UAS a través de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia. A todos aquellos perros que acudan a los centros, que están en los centros fijos, en lo que viene siendo la Facultad de Veterinaria e Isotecnia, por ahí tenemos un espacio, en los centros de salud grandes, en el Centro de Salud Urbano de la Ciudad de Puyacán y uno en la parte norte, otro más en Mazatlán, en Esquinapa y en la zona del norte, en Los Mochis. Universidad Autónoma de Sinaloa Importante hacer conciencia en la vacunación de nuestras mascotas. Entregue el rector equipo de cómputo inmobiliario en la Facultad de Psicología. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Eulogio Guerraliera, entregó equipo de cómputo inmobiliario en la Facultad de Psicología, equivalente a un millón y medio de pesos, recurso que se otorgó en beneficio de la comunidad estudiantil de esta unidad académica. Estamos entregando equipo que merece esta facultad, equipo que se requiere para poder mantener y mejorar el nivel académico, equipo que de no darse vamos a condenar a las unidades académicas por más esfuerzo que hagan los docentes y los directivos a no poder avanzar precisamente por estas limitaciones de infraestructura. Por su parte, Carla Margarita Guerrero Lizárraga, directora de la Facultad de Psicología, agradeció al rector su gestión para que la universidad continúe avanzando, ya que este apoyo viene a beneficiar a la facultad en su camino hacia la acreditación ante el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Psicología. El rector Juan Eulogio Guerraliera, acompañado por la directora de la Unidad Académica, reveló la galería que atestigua el paso de cada uno de sus directores. Con imágenes de Anel Labrada para Informativo Guas, América Castro. Es tiempo de hacer un corte y enseguida continuamos con más de Informativo Guas. Mensaje del rector de la Guas, Juan Eulogio Guerraliera, al poner en marcha la cuarta edición del Encuentro Estatal Interprepas de Danza Folclórica y el tercer Festival de Arte y Cultura Universitario de la Unidad Regional Centro. Eso van ustedes a seguir aportando a una mejor sociedad, a mejorar nuestra cultura, pero sobre todo a recuperar la paz, la tranquilidad y que puedan ustedes heredar lo que hasta hoy estamos luchando nosotros por hacerlo, como es una sociedad tranquila, basada en valores. Consolidación 2017 El Secretario de Salud del Gobierno Federal, Dr. José Narro Robles, felicita a la UAS por la organización del 18º Congreso Internacional de Higiene Animal. Es un gran esfuerzo y sin duda algo muy importante para la salud, para la higiene animal, pero para la salud de los seres humanos, para la producción de alimentos. Felicidades una vez más a esta gran Universidad Autónoma de Sinaloa por su capacidad organizativa probada muchas veces. Consolidación 2017 El rector de la UAS, Juan Eulogio Guerraliera, manifiesta su apoyo a la Facultad de Medicina durante la ceremonia conmemorativa de su 40 aniversario. De manera total el apoyo de la administración, el apoyo del rector a la Facultad de Medicina, al señor director Alapisco. Estamos juntos en un proyecto que es llevar hacia mejores niveles lo que es un servicio donde los usuarios salen a hablar bien de la universidad a través del ejercicio de su profesión. Consolidación 2017 Y continuando con la información, el doctor Juan Eulogio Guerraliera encabezó los festejos del 40 aniversario de fundación de la Facultad de Medicina. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Eulogio Guerraliera, encabezó los festejos del 40 aniversario de fundación de la Facultad de Medicina, en donde destacó que su unidad académica, aun cuando surgió en una época difícil por la que transitaba la institución, a lo largo de la historia se ha ido consolidando. Y eso se le debe al esfuerzo institucional, no solo de quienes fundaron esta escuela, sino lo que diariamente estamos nosotros reacreditando ante la sociedad, nuestra pertinencia, nuestra utilidad, nuestro compromiso y sobre todo que pertenecemos a una gran universidad pública estatal. Luego de entregar reconocimientos a 12 alumnos que lograron excelencia en el examen general de egreso EGEL 2016, el doctor Guerraliera puntualizó que año con año, la cifra de jóvenes que desean ingresar en la carrera de medicina va en aumento, por lo que la UAD, hace unos días, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para poder aceptar a más aspirantes y garantizar suficientes campos clínicos. Por su parte, el doctor Gerardo Alapisco Castro, director de la Facultad de Medicina, manifestó a nombre de la comunidad que representa un especial agradecimiento al rector Guerraliera por el respaldo invaluable que ha dado a este plantel. En los últimos meses hemos llevado a cabo importantes eventos académicos, ha ampliado nuestro acervo bibliográfico, ha iniciado la operación del Centro de Investigación Aplicada a la Salud Pública y ha iniciado también la construcción de sus instalaciones. Luego de esta ceremonia, el rector se dirigió a la biblioteca de la facultad, en donde activó un desfibrilador externo automático, el cual tiene un valor aproximado a los 60.000 pesos y que viene a abonar en la tarea que se ha propuesto la UAD de llegar a ser una institución cardioprotegida. Seguido a esto, la autoridad universitaria inauguró las instalaciones de un comedor para el servicio de los trabajadores administrativos y culminó la actividad en la Facultad de Medicina, cortando un pastel alusivo al cuadragésimo aniversario. Muchas felicidades a todos los que conforman esta comunidad tan prestigiosa. Y en otro orden de ideas, el rector inauguró Encuentro Estatal Interprepas de Danza Folclórica y Festival de Arte y Cultura Universitario. En un ambiente festivo con gran demostración de la cultura popular de los sinaloenses, como es la música de banda y la danza folclórica, el rector Juan Eulogio Guerra Liera puso en marcha la cuarta edición del Encuentro Estatal Interprepas de Danza Folclórica y el tercer Festival de Arte y Cultura Universitario, que organiza la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de las preparatorias Augusto César Sandino y Rafael Buena Tenorio. Eso van ustedes a seguir aportando a una mejor sociedad, a mejorar nuestra cultura, pero sobre todo a recuperar la paz, la tranquilidad y que puedan ustedes heredar lo que hasta hoy estamos luchando nosotros por hacerlo, como es una sociedad tranquila basada en valores. A los 357 jóvenes participantes en el cuarto encuentro de arte y cultura provenientes de las 16 escuelas preparatorias, una extensión y 20 unidades académicas del nivel profesional, el rector les felicitó al tiempo de reiterarles que el futuro es de ellos. Por otra parte, la directora de la preparatoria sede del Festival, Augusto César Sandino, la doctora Guadalupe Castro Díaz, fue la encargada de dar la bienvenida al rector Juan Eulogio Guerraliera, en virtud de que él como autoridad nos ha estado respaldando en este magnífico evento cultural, el cual nos llena de orgullo poder consolidarlo como un proyecto a largo plazo. Universidad Autónoma de Sinaloa Con actividades académicas celebraron el Día del Chef y Sommelier. La Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa puso en marcha el ciclo de conferencias por el Día Nacional del Chef y Sommelier. En apego, por supuesto, en coordinación con estos trabajos que nuestra universidad impulsa y que en este momento el doctor Guerraliera encabeza, nosotros también como unidad académica nos sumamos a estos trabajos. Hizo menciona que la profesionalización del gastrónomo implica la aplicación de la ciencia, tecnología y conocimientos formados con base en evidencias. Aquí hay una invitación, por supuesto, a que en esta celebración del Día Nacional del Chef y Sommelier sí tengamos sensibilidad a la cocina, todo lo que venimos haciendo como primer área de oportunidad que vemos, pero también pienses en la administración, pienses en la generación de empleos. Se refirió también a la investigación como área importante de oportunidad para el profesionista en gastronomía y exhortó a los estudiantes a que aprovechen los programas que la UAS promueve a través de veranos de investigación científica y movilidad estudiantil. Finalmente, el ciclo de conferencias corrió a cargo de distinguidos profesionales en temas como cocina tradicional y molecular, los procesos administrativos que implica, así como experiencias de la vida del chef en el ramo hotelero. Con imágenes de César Uriarte, reportó para Informativo UAS, Cindy Díaz. Nuevo protocolo es aplicado a pacientes con cirugía programada en la idea de reducir tiempos hospitalarios. Llevar un seguimiento médico previo a una cirugía programada representa para el paciente grandes beneficios, en donde no solo se reduce la mortalidad posoperatoria, sino también la disminución de insumos hospitalarios. Pues aún este protocolo digamos que está en investigación porque hay muchas modificaciones que se están haciendo dependiendo de las características del paciente, dependiendo del tipo de cirugía que se va a realizar, incluso algunos toman en cuenta el tipo de institución en la cual se está llevando a cabo el procedimiento y el tipo de insumos que se tiene en la institución. Indicó que este protocolo, denominado por sus siglas en inglés ERAS, se viene implementando con éxito a partir de esta década. El protocolo lo que está también optimizando es sobre todo disminuir la mortalidad en el paciente, disminuir los insumos hospitalarios, entonces el protocolo lo que establece es la duración aproximada de cuatro horas posteriores a la cirugía en estancia de hospitalización, con esto se valora de manera integral, que quiere decir si el paciente ya puede caminar, si el paciente no tiene dolor, si el paciente tiene adecuada tolerancia a la vía oral o ingesta de alimentos y con esto apoyándonos pues todo el equipo multidisciplinario que estamos trabajando, estuvimos trabajando en el protocolo quirúrgico, valorar si ya están las mejores condiciones para que pueda egresar de la hospitalaria. Con imágenes de Heidi Cázares, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana. Y en el tema de la inclusión, la Escuela Preparatoria Hermanos Flores Magón cuenta con jóvenes con necesidades educativas especiales. La Universidad Autónoma de Sinaloa, en su misión de promover la formación integral y brindar un espacio a estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, ha integrado a las aulas de la preparatoria Hermanos Flores Magón a dos jóvenes con síndrome de Down, quienes bajo su propio esfuerzo han sido matriculados para adquirir las bases para un futuro mejor. Aquí prácticamente se trabaja haciendo adecuaciones curriculares, al maestro se le pide contenido para que se puedan modificar referente a la necesidad que el alumno tiene y pues como ves de aquel lado se maneja material, se elabora material y también tiene mucho que ver con la necesidad que el alumno presenta. Destacó que ambos jóvenes son para la preparatoria Hermanos Flores Magón y para la UAS casos de éxito, ya que han sabido aprovechar la oportunidad y los espacios donde se les otorgan las fortalezas para su futuro. Que aspiren a egresar a una licenciatura y más adelante que se puedan integrar a un campo laboral, que eso es lo que se espera y pues lo que se trabaja aquí. Puntualizó que recientemente con el apoyo del rector doctor Juan Eulogio Guerrallera, en esta unidad académica se diseñó un área especializada para la atención de jóvenes con necesidades educativas especiales ya matriculados y que presentan problemas de ceguera, discapacidad motriz, déficit de atención, entre otros. Con imágenes de César Uriarte, reporto para Informativo UAS, Concepción Quintana. Es así, con finalizamos una emisión más de su programa Informativo UAS. Lo esperamos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!